Ayer, a primera hora de la mañana, mantuvimos una reunión con los padres de la Escuela 110, una reunión que quiero aclarar, no fue programada ni convocada, sino que frente a las diferentes inquietudes que se estaban manifestando de los padres a través de los medios de prensa, nosotros concurrimos a la escuela con la nutricionista y con la inspectora de zona, y logramos a la hora de la entrada, todos aquellos padres que estaban en la escuela y que fueron muchos padres, poder reunirnos con ellos. Bueno, la idea fue escuchar cuáles eran las inquietudes de los padres, también que la nutricionista también explicara en qué consiste el menú desde primaria que se les da a los niños, y principalmente poder lograr acuerdos y poder pensar en el trabajo a futuro desde nuestro lugar, no diría restablecer, pero generar ese buen vínculo de comunicación entre los padres, la inspección y la escuela. Y bueno, creo que comenzamos un trabajo que está marcado por un cambio de formato en la escuela, que está marcado por el acceso de todos los niños al comedor, una nueva modalidad, tiempos, horarios, determinados menúes, que todo es un tránsito que hay que ir haciéndolo con los niños, y que también darles la confianza a los padres de lo que estamos haciendo, del control, de que la nutricionista concurre todas las semanas a la escuela, a verificar cuál es la propuesta del día en cuanto a alimentación. Y bueno, creo que fue muy positiva de poder escuchar en voz propia de los papás de la escuela 110 y comprometernos a trabajar juntos en esto de mejorar o de ver cuáles son sus demandas.